bienvenidos a curiosidades al día en este vídeo exploraremos 40 datos curiosos psicológicos descubre los misterios de la mente humana y el comportamiento en nuestros episodios comencemos los hombres tímidos y poco sociables tienden a ser más fieles y cariñosos las personas que escuchan música todo el día intentan escapar de la realidad si una persona se enoja por cosas absurdas es muy probable que esté deprimida el poco cariño que demuestra una persona fría aunque no lo creas es verdadero antes de dormir siempre imaginas cosas que te gustaría que te pasaran hasta la conversación más tonta tiene sentido cuando hablas con la persona que te gusta si lloras de la nada es porque en alguna parte del mundo alguien murió y nadie lloró por esa persona las personas que se truenan el cuello todos los días son más propensas a morir temprano dormir con la mano en el corazón provocará pesadillas uno se enamora solo una vez en la vida cuando te enamoras te ríes de cualquier cosa que haga esa persona las personas que abrazan una almohada cuando duermen se sienten solas hay un 70% de probabilidad de que le gustes a tres personas al mismo tiempo algunas personas cambian su actitud contigo porque alguien les mintió sobre ti se dice que los sueños son historias que te cuentan los fantasmas mientras duermes cuando dos enamorados se miran fijamente su corazón se acelera al menos una persona ha soñado contigo sin ni siquiera conocerte no puedes bajar el volumen de tu cabeza es completamente imposible mirar una foto de la persona que te gusta puede hacerte sentir mejor la mayoría de las relaciones se acaban al entrar a la universidad por falta de tiempo nunca abandones algo que realmente te guste porque podrías arrepentirte cuantos menos digas más importantes serán tus palabras cuanto mayor seas menor será la cantidad de gente en que confíes tardas más en olvidar a esa persona que lo que te tomó enamorarte de ella cuando tu pareja te toma de la mano sientes menos dolor y te preocupas menos te puedes enamorar de una persona sin necesidad de verla o tocarla el amor ocurre de distintas maneras todo lo que necesitas es una persona que se quede sin importar lo difícil que sea estar contigo enamorarse tiene efectos neurológicos similares a la cocaína tus sueños contienen pistas ocultas de tu futuro es posible que el 52 por ciento de lo que sueñas al dormir se haga realidad solo se necesita un pensamiento negativo para arruinar tu humor una mujer se enamora en aproximadamente 15 días mientras un hombre se enamora en 82 segundos el 45 por ciento de las personas se enamoran de la persona equivocada a la mayoría de mujeres les gustan los hombres mayores que ellas no busques la felicidad donde la perdiste las mujeres con una inteligencia alta tienden a encontrar parejas más difícilmente cuando le gustas a alguien esa persona empieza a mirarte sin que te des cuenta lo más doloroso del mundo es despedirte de la persona con la que más te gustaba hablar en realidad la distancia no es una barrera cuando dos personas se aman de verdad eso ha sido todo espero lo hayas pasado bien gracias por estar del otro lado de la pantalla no olvides suscribirte dejar un buen like y compartirlo con tus amigos nos ayudarías un montón hasta la próxima